Gracias por estar este día, 14 de mayo del año 2019. En un rato vamos a tener un resumen de lo principal que ha ocurrido en la Junta Central Electoral, en esa sesión que expresa y creo que clarifica bien cuáles son las preocupaciones que tienen los diferentes partidos en torno a la conformación de las juntas electorales en los municipios. Pero antes yo quisiera recibir a Daniel Valdés. Daniel Valdés, este es ese joven que nosotros mostramos aquí. Yo quiero que él entre para que ustedes vean un poco el estado en el que quedó Daniel Valdés. ¿Quién fue que sufrió? Daniel, buenos días. ¿Puede usted sentarse? ¿Puede ser cómodo por acá, por favor? Gracias. Daniel fue ese motorizado que fue atropellado. Gracias por estar. Usted se siente, bueno, usted lo deja ahí mismo, ¿no? Desde entonces usted camina en esa... ¿Tiene que andar con andador? Sí, sí, claro está. ¿Qué le lesionó eso que le ocurrió? A mí me lesionó, me sacó el hueso del tobillo directamente completo. Sí, yo recuerdo que recibí una imagen que no la quise difundir, porque era muy fuerte. Sí, sí, bastante. Y tengo una rotura en el hueso que todavía en esta semana que entra, el jueves, tengo que volver al médico para que él me diga qué me va a poner, si me va a poner clavo, si me va a poner el parche este de metal. Y por eso vine acá, señorita Feble. Por la sencilla razón de que a mí me pasó esto y a mi casa fue a los primeros días un coronel. ¿Qué le dijeron? Y ese coronel me dijo que estaba a su disposición y que me iban a mandar a buscar para llevarme al hospital de las Fuerzas Armadas. Esto era Fuerza de Tarea Ciudad Tranquila, Ciutrán. Ciutrán. Nosotros no andamos, incluso la regla es esa, de que no podemos andar. Yo quiero, por favor, vamos a poner la imagen de ese video, que usted me diga desde dónde ustedes habían salido, hacia dónde se dirigían, la hora que era en ese momento. Usted podría recordar que fue lo que pasó. Usted iba ahí. ¿Cuántos motorizados iban? Nosotros íbamos como cinco o seis motoritas. ¿A usted le tomó por sorpresa cuando la camioneta se fue a...? A mí me tomó completamente por sorpresa, porque si usted se puede fijar, en el paseo hay dos motores, un blanco adelante y un oscuro atrás. Ese blanco de adelante iba guiando al oscuro de atrás, que fue el que se nos averió. Entonces, al averiarse, nosotros íbamos al paso, doblamos, ahí mismo en el peaje, para coger para atrás, porque el presidente dijo que no podíamos seguir hacia Romana. El presidente del club. El presidente del club. No podíamos seguir hacia Romana porque el motor estaba dañado. Pero, nosotros doblamos y, si usted puede ver, ya después que doblamos, quedamos en formación, en formación nosotros vamos al paso. Entonces, de repente, me impacta ese vehículo. Ahí se ve páctite. Pero, ¿en algún momento le habló, le dijo algo? Nada, para nada. Usted, bueno, ya luego se determinó que fue un raso. Sí. La unidad salió de manera inconsulta. La fuerza de tarea que es que ella anunció que estaban siendo suspendidos. ¿Qué sabe usted de lo que ha pasado con los responsables de hacer esto? Yo no sé absolutamente nada. ¿Ustedes pusieron una querella? Nosotros, realmente yo no quiero llegar al método de tener que buscar abogados, de tener que irme por esa vía. ¿Qué es lo que usted quiere? Yo ahora mismo estoy, que yo no sé cuándo voy a poder caminar. Y el trabajo mío es parado. Yo soy cocinero. ¿A usted es cocinero? Yo soy cocinero y el trabajo mío es parado. ¿Dónde usted cocinaba al momento? Yo el último trabajo que tuve, lo tuve en Argentina. Ahora yo tengo un pequeño negocio, un pequeño restaurante en los hoyos del Salao. Ajá. ¿Y dónde? En los hoyos del Salao. ¿Eso qué es donde? Salao Macao, la playa, el Macao. Ah, el Macao. Sí. Ah, ok. Y tengo un pequeño restaurante. Ahora mismo la que se está encargando de eso es mi esposa. ¿Porque usted ya no puede? Porque ya yo no puedo. Pero mi esposa lo que hace es comida típica. O sea, que no hace los platos que yo hago. Ya. Y a nosotros se nos ha ido el mundo encima. Nosotros tenemos deuda en base a mi pierna e impresionante. Y ninguno ha querido responder. Yo no he visto nadie, como me dijo el coronel que fue allá, que él iba a volver para que nosotros quedemos en un acuerdo. Pero yo no quiero que nadie esté preso. Yo se lo digo de todo corazón. A mí no me interesa que nadie esté preso porque preso, primeramente nadie quiere estar preso. Y segundo, nadie paga cuando no esté preso. Ahora, a mí lo que me gustaría es que me indemnicen por lo que yo he gastado y por los daños que yo tengo. ¿Ciutrán, usted ha conversado con la gente que dirige Ciutrán? No. ¿En qué unidad? No. Con el único que yo conversé fue con ese... ¿Y usted no recuerda el nombre del coronel? Sí. Sí, yo lo tengo aquí en mi teléfono. Lo visitó. Vamos a ver el nombre del coronel que le visitaba. Esto ocurría... ¿Usted a cuántas cirugías tuvieron que someterle para repararle? Yo ahora mismo tengo tres cirugías. ¿Tres cirugías? Sí. ¿Que se la hicieron dónde? En el hospital. ¿En qué hospital fue? En el hospital Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey. En Higüey. Sí. Pero fue cerca de Higüey cuando ocurrió. ¿Usted quedó consciente? ¿Perdió la conciencia? No, gracias a Dios yo no perdí la conciencia. ¿No perdió la conciencia? Yo no perdí la conciencia en ningún momento. Y... 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 Dicen que el golpe cuando se resiente así no hay dolor. Exactamente. ¿Usted no se siente dolor? No hay nada de dolor. Yo no sentí dolor. ¿Usted me mandaron las imágenes y la verdad que no... Yo sentí dolor cuando yo ya estaba en la clínica, Andeserano. Ah. En la clínica de San Luis fue que yo fui sintiendo el dolor y comenzó entonces a dolerme... Que horrible. ...el cuerpo entero. Él se llama... Ajá. Solo el apellido le tengo. El apellido. Siempre es bueno. A la gente yo le digo, señores, si ustedes tienen un proceso legal, un proceso del que sea, cojan el nombre de la gente. Y usted habla con Piquito López, usted pregunta, ¿cómo usted se llama Piquito López? Piquito López. Entonces usted trabaja y coge un teléfono y coge el nombre de... Todo. Aquí hay gente que no sabe el nombre... Yo he visto mujeres que la han golpeado y no saben el nombre del marido. Dicen, ¿cómo que se llama Juancito? Pero ¿Juancito qué es Juancito? Así fue que yo lo conocí. Entonces tenemos que saber los nombres. Se lo dice yo no a usted, pero bueno que la... Coronel Torres. Coronel Torres. Pero entonces hay que hay muchos coroneles. Claro, no, pero yo tengo su nombre en el teléfono. Siempre... Ah, no usted tiene el número. Siempre cojan los nombres. No es para usted, usted no tiene tiempo de eso, pero es para toda la gente... Claro. ...que a veces tienen procesos legales. Yo veo cantidad de gente. Fulano y no tiene nada. Entonces, el Coronel Torres, que supongo es de Ciutrán también. Sí, creo que sí, porque a él fue que lo... ¿A nombre de quién le dijo él que estaba yendo? Él me dijo que fue al nombre del director de esa empresa. De Ciutrán. Sí. De esa institución pública. De esa institución, exactamente. ¿No le dijo el nombre de la persona que le dijo? No me dijo el nombre, no me dijo nada. Y o sea, ese tipo de cosas son importantes. Por eso es que a veces también son importantes los abogados. Sí. Porque los abogados sí se... Sí, y además cuando yo estaba... Cuando él fue, yo estaba muy adolorido. Ah, ya. Yo casi... A él, como quien dice, pasó porque era un militar, pero yo estaba bastante mal. ¿Cuánto tiempo duró usted de ingresado? Ingresado yo duré siete días. ¿Siete días? Siete días. Entonces, desde entonces usted está así, probablemente haya que hacer otra intervención, es lo que me dice, para decidir... Sí, probablemente tengan que ponerme ahora tornillo con una placa que me dijo él. ¿Y dónde se lo van a hacer? En el hospital. Allá mismo también. Sí, allá mismo. Qué raro que no le mandaron al Darío Contreras, pero parece ser que ahí la cirugía está operando en el hospital. Sí, sí, el hospital es muy eficiente. ¿El hospital está bien? Sí, muy eficiente. Porque esos hospitales duraron muchísimo para terminar. Sí, pero ahora... A mí no los trabajadores está bien. Ahora, gracias a Dios, y no sé si fue por vía de... por qué vía, pero a mí me atendieron bien, me... no me puedo quejar. Ya, bueno, pues, Daniel, su llamado básicamente es a, supongo que a Ciutrán, que es la unidad del Ministerio de las Fuerzas Armadas, donde, obviamente, según este video, se le atropella de forma deliberada. Usted no sabe el destino que han ocurrido, que corrieron los oficiales o los miembros de la patrulla, porque fueron dos que, de hecho, fueron suspendidos en ese momento. No sabe el destino. No tengo ni idea, no sé qué le han hecho, nadie se ha comunicado conmigo. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo cinco. Cinco hijos. ¿Y usted tiene hijos pequeños? El más pequeñito tiene catorce años. Catorce años. Entonces, usted nunca... O sea, el que vive conmigo. Tengo dos que uno tiene seis y otro tiene ocho. Ocho años. Que no viven conmigo. Sí, pero son sus hijos. Pero son mis hijos. Usted tiene que dar el frente a por ellos. Son mis hijos. Bueno, yo espero que, bueno, que le respondan. Ojalá Ciutrán y la gente involucrada en este asunto también le responda. Usted ha quedado con lesiones. La visión, las expectativas que tienen los médicos es que esto sea transitorio. ¿Usted podrá volver a caminar como caminaba antes? ¿Qué le dicen? Sí, la última palabra me la tienen ahora en esta semana. En esta semana. Sí, cuando ya me vuelvan a ver el pie y cómo está. Bueno, pues yo le agradezco mucho que usted haya venido a la cosa como es. Si tuviera algo más que decir. No, espero que escuche el encargado de esa institución. Que por favor, yo no quiero llevar esto a ninguna otra parte de que abogado ni esto. Yo quiero que arreglemos esto salomónicamente. Bueno, a la hora de arregle. Si no, recuerde que los casos perecen en el camino. Que hay unos plazos también. Sí, sí. Pues muchísimas gracias, Daniel Valdés. Usted vieron esas imágenes, lo cuente, mortificantes para nosotros. Otro ocurría en enero cuando fue atropellado deliberadamente cuando se dirigían a las romanas. Que de hecho se devolvieron. Sí, sí. Ahí tienen usted una bestialidad. Todo el mundo se quedó como confundido porque eso es totalmente innecesario y naturalmente abusivo. Gracias por estar esta mañana aquí, por haber escogido la cosa como es para plantear cómo evoluciona su caso. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, les tengo sí. El resumen de lo que se dijo ante la Junta Central Electoral. Ustedes van a escuchar ahí un debate bastante intenso. Eran cuatro horas. He procurado lo mejor de esas cuatro horas para compartirlo con ustedes. El resumen de la Junta Central.